hola qué tal vamos a continuar con el desarrollo de nuestra aplicación móvil y en este vídeo vamos a hacer algunas modificaciones a lo que ya hicimos para comenzar con las operaciones de edición, eliminación, registro y consulta de nuestra aplicación bien entonces para ello vamos a habilitar la vista aquí de nuestro proyecto y nos vamos a dirigir a la carpeta res layout y después nos vamos al archivo que se llama activity note ok aquí tenemos tres botones que nos sirven para dividir el tipo de vista que necesitamos por ejemplo si queremos sólo tener la vista gráfica lo dejamos como design si ustedes quieren ver sólo código en code y si quieren tener las dos vistas entonces split lo más recomendable es que sea un split para que pues tengan la vista previa de lo que están realizando bien vamos a comenzar modificando un campo este de aquí que es el contenido de la nota si y vamos a cambiarlo a un edit text así como lo tenemos en text view no nos va a servir para modificar entonces cambiamos a edit text y esto lo dejamos así ahora tenemos que renombrar este elemento en el en el archivo java correspondiente es activity note entonces es note activity vamos a buscar este archivo y por acá tenemos un text view note content este ya no va a ser un text view va a ser un edit text entonces vamos a desplazarnos a la parte inferior donde encontremos la la vinculación de ese txt note content que es este y tiene que encontrarse como txt note content bien hasta el momento ya todo está correcto parece que no hay ningún error ok ese es el primer cambio que realizamos ahora el segundo cambio es modificar también la estructura del archivo xml de este de la activity note list para que en la parte superior coloquemos una barra una barra o un toolbar mejor dicho ese toolbar nos va a ayudar a colocar el nombre de la nota y también botones y algunas acciones que se puedan colocar ahí bien entonces lo primero que tenemos que hacer es modificar esta estructura de código vamos a seleccionar el control layout y vamos a verificar si tenemos un un elemento que se llama coordinador layout bien parece que no lo tenemos entonces el siguiente paso es agregar esa dependencia en nuestro archivo build great en el módulo de la aplicación nos pasamos aquí al final del del código y vamos a agregar una línea que nos permitirá usar esa herramienta va a aparecer subrayado como si fuera un error pero en nuestro archivo no pasa nada simplemente vamos a agregar el soporte y después podemos migrarlo a android x entonces hacemos lo siguiente implementación android.support 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 nos falta el com como ya es una librería anterior tenemos que agregar el com android.support android.support 2 puntos vamos a utilizar una librería de perdón una dependencia de diseño y se quedó en la versión 28 o esa es la última que debe ser compatible con todos ahora una vez que ya hemos agregado esta línea de código vamos a sincronizar el grade para que descargue todos los componentes aquí ya tenemos la notificación parece que ya se ha agregado bien esto es a lo que me refiero cuando les comento que nos indica que todas estas dependencias se deben migrar hacia android x que es una nueva versión de bueno ya de todos los componentes de las aplicaciones pero si ustedes necesitan a fuerza una librería que ya quedó obsoleta o que ya no recibió modificaciones pues podemos agregarla de esta manera ahora vamos a verificar si ya nos detecta el coordinador layout y si aquí podemos observar que ya está migrando a android x vamos a utilizar esta primera perfecto ahora vamos a continuar ya con lo que tenemos que hacer acá tenemos el recycler view este es el que nos muestra o el que contiene la la lista la lista de los elementos de ejemplo que hemos colocado y aparece marcado a través de del contorno en color azul aquí en esta vista y en blanco acá muy bien entonces voy a minimizar esto igual aquí nada más para que se vea esto y en la parte superior vamos a colocar la barra vamos a bajar el código fuente del en recycler view y ahora vamos a agregar el un app bar layout perfecto simplemente con que ustedes coloquen app bar layout va a buscar la coincidencia y van a poder utilizarlo en width o sea el ancho de de este componente vamos a indicar que va a ocupar el ancho de la pantalla y en el alto sería un es decir que se va a ajustar al contenido sale entonces aquí dentro de este app toolbar vamos a colocar un toolbar vean que todo ya desciende dentro de x y así es como lo vamos a estar usando ahora que ancho va a tener pues un match parent es decir todo el ancho ahora que alto va a tener o sea el height lo vamos a definir a través de el atributo de alto a ver vamos a a verificar si si lo tenemos action bar size perfecto aquí está y que más vamos a agregar un color un background ese también vamos a definirlo a través del atributo que viene de los elementos string que tenemos ya almacenados en el archivo de strings ese archivo donde vamos a encontrarlo lo vamos a encontrar aquí en la estructura de nuestro proyecto en res y después en values en values tenemos un archivo llamado colors y aquí es en donde vamos a encontrar esos colores el color primario el color primario oscuro y el color de acento bien estos también ustedes los pueden modificar a su gusto para tener personalizada su aplicación una vez que vimos donde se encuentran esos colores pues vamos a utilizar el que queramos les comento ustedes pueden modificarlos para que tengan una versión personalizada de su aplicación entonces voy a utilizar el color primario para el color de la barra y en seguida eh voy a indicarle el id necesitamos un id para enlazarlo desde el archivo java vamos a colocar vamos a colocarle toolbar mmm de la nota o de las notas para que sepamos a que nos estamos refiriendo ahí y ahora vamos a agregar un componente más si ustedes verifican ya se ha eh creado la el toolbar pero necesitamos que ese toolbar se quede arriba y no este no interfiera con los elementos de nuestra lista bien entonces que es lo que podemos hacer vamos a habilitar el scroll de la lista y también del toolbar y eso lo hacemos a través de la siguiente propiedad scrollbar scroll perdón layout scrollflags y entonces vamos a utilizar dos propiedades scroll para que este digamos persistente si o se pueda desplazar y y que cuando se desplace pues desaparezca lo vamos a ver enseguida cuando ejecutemos la aplicación y también un enter always que pues vamos a poder entrar a la barra en el momento que nosotros queramos bien ahora eh esto ya ya ha quedado hasta el momento vamos a agregar también una propiedad aquí en el recycler view esta estructura ya la teníamos desde el los primeros videos y nos sirve para contener la lista que hemos creado aquí bien entonces después de indicar el podding vamos a agregar un nuevo una nueva propiedad que se llama layout layout behavior y vamos a indicarle aquí que vamos a utilizar esta propiedad appbar scrolling view behavior que nos va a dividir el contenido que tenemos acá vamos a hacer el ejemplo ahorita bueno la ejecución para que ustedes puedan verlo eliminamos la línea guardamos los cambios y después ejecutamos la aplicación parece ser que no no está iniciado voy a iniciar mi emulador ya acabo de iniciar el emulador vamos a esperar unos segundos en lo que termina de cargar y ejecutaremos lo que llevamos hasta este momento ahora es importante que respetemos las las propiedades que vamos generando ya que si no lo hacemos en algún momento va a tronar nuestra aplicación por ejemplo aquí si no se le aplica la última propiedad que vimos si entonces no se va a visualizar el primero o algunos de los elementos que tenemos ahí en este momento ya tengo el emulador funcionando vamos a lanzar la aplicación esperamos unos segundos para que compile y enseguida instale ok esto es lo que sucede si no le agregamos la propiedad entonces vamos a agregársela por aquí y es un layout behavior y es un este arroba string appscrolling si a ustedes no les aparece vamos a tener que escribirlo es esta línea guardamos los cambios guardamos los cambios reinstalamos la aplicación y ya tendrá que aparecer separada la barra superior con el contenido de nuestro de nuestra lista si y vean esto es lo que sucede con la propiedad de un del scroll si cuando nosotros nos desplazamos en la lista con no sé con el dedo para deslizarlo hacia arriba o hacia abajo no pasa nada pero si ustedes mantienen presionado el dedo y se desplazan hacia arriba pues va a ocultarse bien ahora vamos a hacer visible este elemento en nuestro archivo que se llama nodeactivity perdón node list activity vale este y vamos a agregarlo en la parte del este del método oncreate es decir cuando se lanza la aplicación entonces vamos a abrir nuestro archivo java correspondiente que se encuentra en la carpeta java el primer este paquete este después nos vamos al node list activity y enseguida de donde este estamos ya invocando el método de insertar datos de prueba aquí dentro del método oncreate vamos a invocar también o vamos a hacer disponible este toolbar entonces vamos a colocarlo set support support action bar después vamos a indicarle que tipo de de barra es la que vamos a agregar nosotros estamos trabajando con un toolbar agregamos la clase correspondiente que es con bueno no nos lo está mostrando acá todavía vamos a arreglar esa parte antes de que hagamos algo que que no nos vaya a funcionar y después vamos a vincular este toolbar con el que nosotros ya tenemos creado find view by id r.id r.id punto y después voy a minimizar esto tenemos aquí un toolbar note perfecto ahora vamos a importar esta clase vean que ya al completar todo este código pues ya nos da la posibilidad de importar la clase eso que tenemos acá igual lo podemos dividir para trabajar con la importación de esas clases desde la parte superior así como esto de acá sale entonces presionamos alt enter y vamos a utilizar la primera la de android x porque esta porque esa es la que estamos agregando en nuestro activity note list aquí android x bien en dado caso que no vaya a funcionar pues pueden cambiarlo y pues no creo que les genere otro error por ahí perfecto ya está y eso es todo hasta aquí nos quedamos en el vídeo de hoy